¡Hola! ¡Buenos días, mis estudiantes! Bienvenidos a Happy Learning. Bienvenido a Aprendizaje Feliz. Hoy estoy con este amiguito, que es un toro, o It's a Bull, para deciros Good Morning y repasar unas preguntas muy importantes y los alimentos. Y también, que no se me olvide, las comidas más importantes del día. Bueno, empezamos. Let's get started. Mira, ahí tenéis a vuestra mascota Castoria, el Castor Candy, y ahí tenéis a otros personajes también muy conocidos, muy conocidos, Barrancas, y este monstruo también, que es también muy conocido de vosotros. Bueno, pues empezamos a repasar una serie de comidas y las más importantes del día. The first one, la primera y más importante, no se nos puede olvidar, Breakfast, breakfast, el desayuno, que hay que hacerlo, importante, contundente y comiendo bien. Lunch, que es la comida, lo que nosotros llamamos el almuerzo, el almuerzo. Después está Snack, que es como una especie de aperitivo para llenarnos un poco ligerito, que tampoco se hace muy fuerte, a lo mejor una barrita de cereales o un zumo, en fin, algo muy ligerito. Y por último, Dinner, que es la cena. Repetimos, Repetimos, Breakfast, el desayuno, Lunch, el almuerzo, Snack, un aperitivo, and Dinner, que es la cena. Como sabéis, los horarios en el Reino Unido varían. No comen a lo mejor tan contundente como nosotros, sino van comiendo más veces al día, en más pequeñas cantidades y en horario un poco más diferente. Y el desayuno lo suelen hacer muy fuerte, un desayuno que a lo mejor es un almuerzo nuestro. Ellos le dan mucha importancia al desayuno. Y es verdad, porque el desayuno después tenemos que rendir en el colegio, hay que rendir en los trabajos y hay que comer bien. Bueno, y ya dicho las comidas más importantes del día, pasamos a repasar comidas concretas. Utilizando una frase muy importante, no vamos a decir la comida directamente, vamos a decir una frase. It's an apple. It's an apple. Yes. It's a lemon. It's a lemon. Es un limón. It's a tomato. It's a tomato. Yes. It's a banana. Yes. It's an orange. Mmm, I like orange. It's a pear. It's a pear. Es una pera. It's honey. It's honey. Ya no decimos it's a porque no es una cosa así que tú puedas contar. La miel no puedes contarla tal cual. Es un líquido. It's honey. Yes. It's a yogurt. It's a yogurt. Es un yogur. Eat chicken. Eat chicken. Es pollo. Mmm, I like chicken. Eat meat. Eat meat. Es otro tipo de carne. En general, carne, meat. It's a fish. It's a fish. It's a biscuit. It's a biscuit. Lo que los franceses llaman a macaron. It's a macaron. It's bread. It's bread. Es pan. It's cheese. It's cheese. A piece of cheese. Un trozo de queso. A lot of sandwiches. Muchos bocadillos. Sandwiches. Y hay que hacer sonar la S final porque son muchos. Si fuera uno, diríamos a sandwich. Como son muchos, sándwiches. Yes. It's a yogurt. It's a yogurt. It's milk. It's milk. Mmm, delicious milk. It's a milkshake. It's a milkshake. Es un batido de chocolate. Chocolate. Mmm, delicious. It's an onion. It's an onion. Es una cebolla. 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 Yes, very good, my students. Very, very good. Three eggs. Three eggs. Tres huevos. Potatoes. A lot of potatoes. Remember the song? One potato, two potato, three potato, four. A lot of potatoes. Yes. Mmm, a cake. A chocolate cake. Soup. Soup. Sopa. Mmm. Salad. Mmm, delicious salad. I'm very, very healthy. Muy saludable. Very healthy. And the last one. Broccoli. It's broccoli. Very good. Estas son unas comidas muy, muy, muy importantes. Las que he considerado más importantes. Y ahora os voy a enseñar para haceros una pregunta que se suele hacer con la comida y con todo en general. Pero espero que me contestéis. La respuesta es I like, me gusta, o I don't like, no me gusta. A esta pregunta que os voy a formular. No es saludable comer chocolate todos los días. Por lo tanto, unhealthy, but it's delicious. Do you like pizza? Yes, I like pizza, but it's unhealthy food. Tampoco es saludable comer pizza todos los días, but it's delicious. Do you like ice cream? Mmm, I like ice cream, but unhealthy food. Tampoco es una comida saludable. No, no, no. Todos los días, impossible. No se puede comer helado todos los días. Ice cream? No, no, no. Do you like hamburger? Hamburger? Mmm, delicious hamburger, I like. But, mmm, mmm, unhealthy food. Unhealthy food. No es saludable. Do you like chips? I don't like. I don't like. No me gustan las patatas fritas. Además, it's unhealthy food. Es también comida no saludable. But, I don't like. No me gustan. Do you like hot dogs? Do you like hot dogs? ¿Te gustan los perritos calientes? I don't like. I prefer hamburger. Burger, prefiero hamburguesas. But, unhealthy food. No se puede tampoco comer todos los días. Unhealthy food. Bueno, y hasta aquí hemos repasado un montón de alimentos. Algunos healthy, saludables, muchos. Y otros unhealthy, no saludables. Tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta muy importante para llevar una buena dieta. Comer, sobre todo, vegetables, vegetales, verduras, fruit, fruit, fruta, milk, leche, and fish, fish, pescado fresco. Very good, my students. Y ya le decimos bye bye a nuestro amigo The Bull. Bye bye. See you soon. Nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Bye bye.